En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaban el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Bueno, es una palabra cortica, pero preciosa, que espero que te ayude hoy en lo que estamos viviendo cada uno, porque aquí yo creo que todos tenemos un único afán, ser felices. Creo que es lo que buscamos todos en la vida. La felicidad. Y una felicidad que ojalá no sea pasajera, que no sea de hoy y mañana ya, no sé, sino una felicidad plena, una felicidad eterna, que dure siempre, ojalá se pudiera, ¿verdad? Pues sí se puede. Sí se puede. En algo que quizá muchos de los que estáis aquí no lo habéis probado. y es en poder escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que nos da la verdadera felicidad, hermanos. Porque puede que estemos todos como los que se encuentra Jesús en el templo, vendiendo. Quizá hemos convertido la relación con Dios, si es que todavía la tienes, en una relación comercial de vendedores. Yo te doy y tú a cambio me tienes que dar tales cosas. Yo te pido, hago tal sacrificio, hago tales cosas, para que tú a cambio me des tal otra. Unos comerciantes, buenos comerciantes. Y hemos convertido la casa del Señor en una cueva de bandidos. Y cuando dice el Evangelio la casa del Señor, no se refiere a este templo hecho de barro y piedras. Se refiere a ti, a tu vida. Porque nosotros, hermanos, somos templo del Señor. Somos su casa, su casa. Él se ha construido una casa y eres tú. Él te ha creado, ¿sabes para qué? Para vivir en ti, para gozarse viviendo en ti. Y en vez de una casa de oración, quizá ya es una cueva de bandidos. Estamos llenos de bandidos dentro de nosotros. Quizá por eso no tienes un momento de tranquilidad en tu vida. Por tantas preocupaciones, tantas cosas de las que te llenas, cuando la vida es algo tan sencillo, hermanos. Es tan sencillo. La vida es solamente dejarte amar por Dios. Y tu vida va suavecita, tranquila, normal, feliz. Y dice, mi casa será casa de oración. Por eso esta es la buena noticia hoy. Hoy nuestra casa quizá no es una casa de oración. Quizá no es una casa de encuentro de Jesucristo con nosotros, en nuestra vida. Quizá al Señor, a Dios, a Jesucristo, lo tenemos como algo opcional, como un adorno en nuestra vida. Un adornito, ¿no? Algo más. Bueno, pues sí, soy católico, me bautizaron. Pues sí. Si hubiera nacido en Turquía sería musulmán. Si hubiera nacido en la India sería hindú. Si hubiera nacido en Japón no sé qué sería. Pero como nací en Colombia, pues soy católico. Y bueno, un adornito más. Voy a misa de vez en cuando. Cuando toca. Cuando toca. Voy a misa cuando me toca. Cuando ya no puedo decir que no, digamos, ¿no? ¿Cuándo toca ir a misa? Pues yo creo que algunos van el día de su bautismo. La primera comunión para las fotos y los regalos. Porque a muchos les importa un pepino, literalmente. La primera comunión. Cuando se muere el papá. Porque es el papá. Cuando se muere la mamá. Y cuando se muere él. Y no va más a misa. Y está bien. Bueno, listo. Si no le sirve para nada, mejor no vaya. Dice que el Señor enseñaba todos los días en el templo. El Señor, tenemos la gracia, hermanos. De que todos los días. Todos los días. Todos los días nos da su cuerpo y su sangre. Todos los días nos da un evangelio. Me impresiona. Como la sabiduría de la iglesia. Cada día un evangelio. Cada día una palabra. Cada día una predicación. Que puede ayudarnos. Que puede salvarnos. Que puede sacarnos del abismo donde nos hemos metido nosotros. Creyendo que buscábamos esta felicidad. Pues la buscábamos. Pero no la encontramos. Todos los días enseñaban el templo. Y otra cosa que me impresiona del evangelio, hermanos. Que dice que todo el pueblo estaba pendiente de él. Escuchándolo. Escuchando a Jesucristo. Porque aquí, hermanos. Es una de dos. O escuchas a Jesucristo. O escuchas al demonio. Una de dos. O haces la voluntad de Dios. O haces tu propia voluntad. O amas. O no amas. No es que yo amo a medias. No. O amas. O no amas. O perdonas. O no perdonas. O eres cristiano. O no eres cristiano. O tienes fe. O no tienes fe. Esto es así. Es así de claro. Y es así de radical, hermanos. Por eso, o escuchas o no escuchas. A alguien tenemos que escuchar. Al final, hermanos, somos esclavos de alguien. Así sea de tus pasiones, pero eres esclavo. Así sea de tu razón, pero eres esclavo. Pues yo prefiero ser esclavo de Jesucristo. Ojalá el Señor algún día nos haga a todos, hermanos, verdaderamente, de verdad. No de fachada. No como quien se pone un vestido de cristiano, sino internamente, en nuestro corazón, siervos de Dios. Esclavos de Jesucristo, de su voluntad. Y entonces, en ese momento, hermanos, nuestra casa será casa de oración. Es el Señor quien tiene que sacar de nuestra casa estos bandidos que no hacen más que robarnos. Que no hacen más que quitarnos la paz, que quitarnos la alegría, que quitarnos la tranquilidad, hermanos. Que haga el Señor su obra. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.